Y hermanos y amigos, en el 1969 sucedió algo extraordinario, uno de los logros científicos más grandes que jamás el hombre ha obtenido. Y en ese año, 1969, se levantó una nave espacial lanzada por los norteamericanos. Comenzó a elevarse rumbo a la Luna. Había sido lanzada para llegar a la Luna y a lunizar. Se movía hacia la conquista de la Luna. Mi alma te alaba, Jesús. Muchos creían que no llegaba, que iba a llegar a la Luna. Imposible eso. Pero la nave fue subiendo, subiendo, hasta que llegó y alunizó. En la superficie lunar quedó la nave anclada. Mi alma te alaba, Jesús. Logro científico increíble, tremendo, sobrenatural. Pero hay algo que muchos no sabían, ni lo pensaban, menos los que lo lanzaron, ni los que iban dentro de la nave. Que mientras subían hacia la Luna, a conquistar la Luna, iban de espaldas a Dios. Iban en desobediencia a Dios y en rebeldía contra Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Eso no lo sabían. ¿Por qué es eso? Tenga paciencia, de aquí un gatito. Tranquilo. Alaba lo que él vive. Ahora, desde las épocas más remotas, ya el hombre había tratado de alcanzar las cumbres de los cielos. Esto no era ahora nuevo ni por primera vez. Desde las épocas bien remotas, ya el hombre había tratado. Génesis capítulo 11, verso 1. Dice la Biblia que en aquellos días había un solo lenguaje sobre la tierra. Todos hablaban las mismas palabras. Ahora, qué lindo, ¿sabe la perfecta voluntad de Dios? No hay ese engedo que hoy en día que no se sabe cuántos lenguajes hay y dialectos y cuestiones que uno va a los países y se vuelve loco tratando de entender lo que hablan. Pero en esa época, una sola lengua. Hablaban un solo lenguaje. Y dice la palabra que en esos días los hombres salieron del oriente, moviéndose sobre la tierra y llegaron a una hermosa llanura en tierra vecina. Y dijeron, vamos a quedarnos aquí ahora. Y vamos a preparar ladrillos. Vamos a construir aquí una ciudad. Y vamos a levantar una torre que llegue a la cumbres de los cielos. Dice que el asunto de la conquista de la luna no es nuevo. Desde esa época el hombre quería subir hacia lo alto y llegar a las alturas de Dios. Y comenzaron a construir su torre y elevarse con aquella torre, mientras construían también una ciudad para quedarse y anclarse en ese lugar. Sea bendito, Señor Jesús. Ahora, le llamamos la torre de Babel. ¿Por qué ese nombre tan feo? Palabelo, Señor le llamamos. Palabra Babel quiere decir confusión. Porque era una torre que se levantaba en confusión. Estaban confundidos. Estaban de espaldas a Dios. Estaban moviéndose en rebeldía contra Dios y en desobediencia. Se cumplía lo que dijo el profeta Jeremías. Capítulo 2, verso 27, que dijo, porque me han vuelto las espaldas y no la cara. Que silencio, parece que pasa un temporal. Alá, ve lo que él vive. Sea bendito, Señor Jesús. Estaban de espaldas a Dios, mira, subían con su torre y sus ladrillos hacia arriba. Ahora, ¿por qué estaban en desobediencia? ¿Dónde estaba la desobediencia en construir una torre? Eso aparentemente, como que no tiene ninguna maldad. Dice la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 28. Que Dios creó al hombre a su imagen. Dice, a la imagen de Dios lo creó. Y varón y hembra los creó. Oiga eso, que eso le da un palo terrible a la homosexualidad rampante de hoy en día. Lo creó varón y mujer. El varón, varón. Y la mujer, mujer. No creó al varón, mujer. Ni a la mujer, varón. Eso lo ha hecho el diablo. Mi alma te alaba. Que él ha dañado las glándulas a la gente para que el varón sienta como la mujer. Y la mujer sienta como el varón. Eso es obra satánica. Y una tragedia a la orden expresa del Señor. Sea bendito el Señor. Y dice que bendijo al hombre y bendijo a su mujer. Y después que los bendijo, le dijo, ahora multiplicados. Fíjense, los creó varón y mujer. Multiplíquense. La homosexualidad les obedece a eso. Yo fui a predicar a San Francisco, California. Me llevaron a cierto lugar. Y yo veía hombres y hombres abrazados caminando. Yo creí que eran buenos amigos. Y eran marí y mujer. Mi alma te alaba, Jesús. A eso hemos llegado. Por eso que sabemos que estamos bien en el tiempo del fin. Son señales de los últimos días. Señales de la depravación. Que está, mire, en esta tierra, arropando todo aquí abajo. Señales de que el Señor está a punto de descender. Y los juicios más grandes que jamás se han visto a punto de caer. Pero según varones y varones se casan, también mujeres y mujeres se casan también. Sonríase que el Señor le ama. Son los últimos días. Usted agárrese de Cristo. Usted echele mano al Hijo de Dios. Usted escape por su vida. Es la época más mala que jamás se ha vivido. Son días peligrosos. Los poderes del diablo se mueven como jamás se han movido antes. Pero los que estamos agarrados del Cristo vivo. No hay diablo que pueda con nosotros. No hay demonio que los pueda dañar. Estamos bajo la cobertura de la sangre y bajo un cerco de protección divina. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea su nombre. Le dio esa orden. Multiplicaos. Le dijo. Llenad la tierra. Enchid la tierra. Y subyugad todo. Las aves del cielo. Los peces del mar. Y las bestias que se mueven sobre la tierra. Dicen que le dieran la orden de poblar la tierra. Llenar la tierra de gente. Displicarse y llenar la tierra. Y que subyugaran todo. Todo estaba en sus manos. El león estaba en sus manos. Los animales más salvajes estaban en manos de Adán. Mi alma te alaba Jesús. Esa era la orden. Pero cuando aquel pueblo que venía del oriente se llegó y se quedó quietecito ahí. En la llanura preciosa ahí encima. Dijeron. No, no vamos a poblar nada. Ni vamos a llenar nada. Aquí no vamos a quedar. Y nos vamos para el frente a llenar la tierra. No, vamos para arriba. Es que vamos. ¿Qué sigue? Mientras construían su torre y subían. Iban en desobediencia. Iban de espaldas a Dios. Le habían vuelto las espaldas y no la cara a Dios del cielo. Él le dio una orden a poblar la tierra. Llenar la tierra hacia adelante. Colmen todo. Y ellos no, para adelante no, para arriba. Que vamos. Alá, pero el Señor les ama. La torre de Babel. Estaban confundidos. El que está en desobediencia está confundido. El que desobedece a Dios está en confusión terrible. El que desobedece a Dios está en rebeldía contra Dios. La desobediencia a Dios es el pecado. Mi alma te alaba Jesús. Y hay otra definición muy linda para el pecado. Obediencia al diablo. Alá, ve lo que él les ama. Porque la desobediencia a Dios es inspirada por Satanás. Y cuando usted desobedece a Dios, está obedeciendo al maligno. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bueno, iban en desobediencia de espaldas a Dios. Pero hoy día es lo mismo. Hoy en día es exactamente la misma cosa. A ellos le dio la orden. Poblar la tierra, llenarla, multiplicarse, encher todo, subyugar todo aquí abajo, tomar dominio de todo. Hoy Dios nos ha enviado un salvador. Alá, lo que él vive. Y nos ha dado una orden de que seamos de él. Y nos rindamos a él y nos humillemos a él para que él nos libre de condenación. Pero la gente no quiere al salvador. La gente quiere mejor vivir conforme se les antoja y conforme se han creído prudentes. Y conforme ellos creen que les conviene. Y ahí se mueve de espaldas al salvador. Sea bendito el Señor Jesús. Y la mayor parte de la humanidad está de espaldas a Cristo. Pero, gloria a Dios, que hay un grupo que está de cara a él. Que no le ha vuelto la espalda, sino que le ha dado la cara. Y están mirando para arriba. Señor, mi cara está dirigida hacia ti. Mis ojos están dirigidos a ti. Te estoy contemplando a ti, porque a ti está la vida. Y quiero ser tuyo, moverme contigo. Y no quiero jamás fallarte. Y estamos ahí. ¿Cuántos están de cara a Jesús? Todo el que está de cara a Dios, levanta la cara y mira para arriba y diga, Yo estoy de cara a ti. Yo soy tuyo. Yo soy tuyo. A ti te miro. ¡Ay, Samaya, soja! Eso es lo que dice la Biblia. Que todo aquel que contemple al Hijo y crea en Él, tiene vida eterna. Y Jesús dijo, yo lo resucitaré en el último día. ¡Al amado sea Dios! Pero lo que en la desobediencia y en la confusión, en el pecado, están de espaldas a Él. Están fracasados. No importa la posición social que tengan, el dinero que tengan, la profesión que tengan. Están fracasados. Van rumbo a la eterna y trágica condenación. Se ha bendito el Señor Jesús. Para ese grupo que está de cara al Señor. Para ese grupo que está ahí, con los ojos puestos en Cristo, agradándole y tratando de servirle en todo. Hay una promesa preciosa. Sorríase, el Señor le ama. Ahí hay una promesa hermosa. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. La Biblia dice, y el que tenga oídos, oiga. Lo que el Espíritu, le dice a la Iglesia. Que al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Oiga, eso. Nos van a comer del árbol de la vida. Pero, ¿dónde está el árbol de la vida? En el paraíso. En el tercer cielo, en el reino celestial. Es decir, que para que comamos de eso, nos tienen que subir allá arriba. Por lo tanto, esa promesa es como si nos dijeran, a lo que venzan, lo va a subir arriba hacia el reino de los cielos. Ahí está el rato. Sorríase, el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Esa es nuestra promesa. Ahora, el Salvador dio una orden. Llega a la clara, a ver si está cumpliendo esa orden. Marco capítulo 16, verso 15. Dijo, ir por todo el mundo. Predicate el Evangelio a todas criaturas. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Mire la orden del Señor. Señor, ir por todo el mundo. Aquellos primeros habitantes le dieron una orden parecida. Muévanse por toda la tierra. A poblar la tierra. A llenar la tierra. Dijeron, no, para arriba es que vamos. Ahora el Señor da una orden parecida. Ir por todo el mundo. Pero ahora no es a multiplicarse, ni a enchirse. ¿Qué multiplicarse? Hay más de 5 mil millones de gente aquí abajo hoy en día. Alaba, lo que el Señor le ama. Tenemos superpoblación, lo que tenemos. Quiere decir, que ahora no para que se multipliquen. Para que prediquen el Evangelio y esa multitud pueda ser salvada y hebrada de condenación. Predicate el Evangelio a todas criaturas. Por todo el mundo. A moverse por toda la tierra. A llevar esta única buena noticia de que hay salvación. Salvación para los que arrepentidos acepten a Jesús. Alaba lo que Él vive. Y Él dio esa orden. Pero el hombre, como en los días de Babel, dijo, no, no voy a ir nada por el mundo a predicar ese Evangelio. No, para arriba es que voy, para la luna. Dice que es el mismo diablo. En aquella vez la torre subiendo hacia arriba, como dijeron, a poblar la tierra. Ahora es por todo el mundo. Llenen el mundo del Evangelio. Saturan la tierra del Evangelio. Porque aquí abajo en la tierra hay muchas cuestiones que pueden tener su importancia. Pero lo único que salva, el Evangelio. Lo único que tiene vida, el Evangelio. Lo único que tiene virtud, poder, bendición, el Evangelio. Fuera de eso, no hay poder, no hay bendición, no hay vida, no hay nada. Fracaso eterno, muerte eterna. Alabado sea Dios, porque el Evangelio es la palabra de Dios, que es potencia de Dios para salvación. ¡Gloria sea Jesús! Bendito sea su nombre. Y el hombre en desobediencia se movió hacia arriba, igualito con los días de Babel, a conquistar la luna. Dijeron, no vamos a ir a evangelizar nada, somos lunáticos. Vamos para arriba. Alabado, ¿qué le damos? ¡Se ha bendito el Señor Jesús! Y hasta allá se movieron. Y llegaron arriba a la luna. Pero llegaron en desobediencia y provocando a Dios y en rebeldía contra Dios. Y sabiendo que en la Biblia estaban advertidos. Libro, libro del profeta Abdias, versículo 4. La Biblia dice, y cuando te remontares con águila y pusieras tu nido entre las estrellas, de allí yo te arrojaré, dice Jehová el Señor. Miren qué clase de advertencia, solemne y terrible. Si subes para allá arriba a conquistar la parte de arriba, te arrojaré. Es una amenaza, una sentencia de juicio. Una sentencia de condenación para millares. Subieron, que le importaba al hombre nunca obedecer a Dios. Pero subieron y llegaron a la misma luna. Y alunizaron. Y en otro viaje luego salieron de la nave y caminaron por encima de la superficie lunar también. Para provocar más a Dios todavía. ¡Se ha bendito el Señor Jesús! No evangelizar, sino alunizar. Ahora, conquistaron la luna. Un logro científico increíble. Pero en la conquista de la luna le dieron dos logros terribles al diablo. ¿Se le fue el gozo con la gente? Como uno se mueve en desobediencia, glorifica a Satanás y le da victorias al diablo. Y le dieron dos victorias a cual más grande es Satanás. En esa conquista de la luna. ¿Qué dos victorias le dieron? Primeramente, que el diablo lo puso en desobediencia a Dios. Y poner en desobediencia a Dios no es cualquier cosa. Hay gente que se cae la desobediencia a una bobería y que puede ir donde cualquier hombrecito que lo perdone. Tenga cuidado. Cuando Saúl, rey de Israel, ungido del Señor, que hasta profetizaba en el espíritu, desobedeció a Dios. Dios le dijo, te he entregado a Amalek, sometelo a Danatema. No deje vivo a nadie, ni al rey, ni a la gente, ni a las vacas, ni a las ovejas, ni a nadie. Destrúyelo todo. Saúl entró en la batalla, acabó con Amalek, pero perdonó al rey y se lo llevó vivo. Y las vaquitas gordas, que las encontró muy atractivas, se las llevó viva también, para sacrificárselas a Dios en holocausto. Pero Dios no le dijo que le hiciera holocausto, Dios dijo que la destruyera. Y cuando Saúl estaba gozándose de su gran victoria, vino el profeta Samuel y le dijo, ¿por qué desobedeciste? Dijo, yo no he desobedecido, mira las vacas, me las traje para sacrificarse a la Jehová, tu Dios. Y él dijo, ¿y qué prefiere Dios? ¿Sacrificios o obediencia? Él te dijo, destruye todo, ¿por qué desobedeciste? Y oiga las palabras que le dijo. Le dijo, porque el pecado de la desobediencia es como el pecado de la idolatría y el pecado de la hechicería. Así que hay que tener cuidado, que hay muchos evangélicos desobedientes. Sonríe, señor, si yo le ama. Que cuando yo le hice y ve y lleva el evangelio, no abre la boca para decirle a nadie que Jesucristo salva. Eso es desobediencia, eso es como la idolatría y la hechicería. ¿Sonríe, señor, si yo le ama? Que estar alerta a la voz de Dios, alerta a la voz de Dios. Y la voz de Dios está en su palabra, la voz de Dios está en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando. Obedezca, obedezca, obediencia quiero, dijo Jesús, no sacrificio. ¿Por qué me llamáis, señor, si no hacéis lo que yo os digo? Bendito sea el nombre de Dios. Conquitaron la luna, pero le dieron dos victorias a cual más grande a Satanás. Los puso en desobediencia, en pecado, de idolatría y hechicería. Y le dieron otra victoria. Los engañó y les robó el dinero. Oiga eso. Les robó el dinero. Invirtieron, no millones, billones con B. De burro, sonríe, señor, si yo le ama. Billones de dólares para llegar a la luna. Y bajarle por otra vez y traer dos o tres pedazos de piedra allá aquí. ¿Y para qué Dios le ha mirado ese dinero? A esa gran nación. Primero, para mitigar el hambre de esta tierra. Una tercera parte de la población del mundo padece hambre. Se mueren diariamente de hambre multitudes de personas en África, en la ilha y en otros lugares. Con el dinero que hoy se invirtieron, y el que están invirtiendo hoy en día, que es más grande todavía, ahora van para Marte, dicen, billones y millones de dólares. Miren, tirados al cesto de la basura. Malgastados. Y el diablo muerto de la risa. Robándole el dinero. Con el dinero que ha invertido en la conquista espacial, no habría hambre en la tierra ninguna si lo hubieran usado para mitigar el hambre. ¿Pero qué le importa a los grandes gobernantes que se mueran de hambre la gente? Que le importa ostentar que esta es la nación que tiene más ciencia y llegamos primero a la luna. Son lunáticos. Sonríe, señor, señor. Bendítose a Dios. Le robó el dinero que tenían que usarlo para conquistar las enfermedades. Hay docenas de enfermedades incurables. No han podido sanar un caso de SIDA todavía. Conquistaron la luna y no han podido conquistar el SIDA. Increíble. Y se muere la gente por montones de SIDA. Y campea por su respeto ese monstruo satánico y no han podido nada. Todo fallado. Sea bendito, señor. Le robó al diablo el dinero que tenían que usar para evangelizar. Y eso es más importante que mitigar el hambre física y conquistar las enfermedades. Porque eso es lo eterno. Porque lo eterno no hay forma de conquistarlo en ninguna otra forma. Es solamente el Evangelio, la palabra de Dios que entra hasta el tuétano de los huesos, separa hasta el alma del espíritu, arrepienta a los seres humanos, limpia y santifica las vidas de tantos que están aquí perdidos. Esa palabra es la única esperanza de la pobre humanidad. Y el dinero que Dios pone aquí abajo por montones es para que llevemos esa palabra a toda criatura, especialmente en este tiempo donde todo está a punto de terminar y pronto volamos al cielo y millares están perdidos y perecerán si no le llevamos la palabra a tiempo. ¡Alamándose a Dios! Pero el diablo es robar dinero por los tres propósitos grandes de Dios. Jesucristo mismo evangelizaba, pero también llevaba una bolsa y daba a los pobres. ¡Hala lo que él vive! Para que comieran. Sea bendito, señor Jesús. Y es decir que Satanás ha turbado a la humanidad. Levantaron su torre hacia los cielos en los días de Babel y ahora han puesto la torre de Babel más grande que jamás se soñaba la tienen ahora. De la tierra a la luna y hablan desde la luna cuando llegan allá y acá oyen clarito todo. Y de aquí abajo hablan allá una enorme torre que su cumbre ha llegado hasta el cielo. Los días de Babel no pudieron llegar allá arriba pero ahora sí llegaron. Y él dice vamos para Marte ahora. Y los creyentes del Evangelio dicen nosotros no vamos para Marte nosotros vamos para el reino de nuestro Padre. Cuando pasemos por Marte estamos empezando a subir. Cuando pasemos por el lado de Marte no tenemos tiempo de quedarnos ahí a supervisar eso, ¿no? Vamos hacia el trono de Dios directos hacia el trono de nuestro Padre Celestial a la fiesta más grande que jamás se ha celebrado. Invitados de honor para las bodas del Cordero. ¡Alabamos a Dios! Por ahí es que vamos. ¡Gloria a su nombre! ¡Sea bendito el nombre de Dios! Mi alma te alaba Jesús. Hay poder en Jesucristo. El hombre está en desobediencia en rebeldía abierta contra Dios de espaldas a Dios y no de cara a Dios. Por eso los juicios más grandes que jamás se han visto están a punto de caer. Jesucristo lo dijo bien claro. Mateo capítulo 24 verso 21 Jesús dijo porque vendrá tribulación tan grande como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. Si no ha corto esos días dijo si no ha corto esos días ninguna carne será salva. Eso es lo que viene. ¿Cuánto van a estar aquí abajo? ni respire ahora alabe lo que él vive. Hay un pueblo que tiene una promesa un pueblo al cual el Señor le dijo el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias que al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¡Alabámosle a Jesús! Quiere decir que tenemos una promesa que nos van a subir al paraíso más allá de Marte y más allá de Plutón y más allá de los planetas más lejanos está el paraíso en el tercer cielo. Ahí vamos a ser nosotros llevados por el Dios del cielo y comeremos del árbol de la vida en ese lugar maravilloso. Esa es nuestra invitación no la rechace no se confunda no permita que la confusión de la verse entre usted también. esa confusión pone a la gente en desobediencia en ruta de muerte y de condenación pero en esta noche no permita que usted salga de aquí confundido no salga de aquí abrazado con Cristo Jesús el Hijo de Dios en esta noche Jesús está aquí en esta noche su mano está extendida en esta noche ha reunido esta multitud aquí para salvar cientos y cientos y cientos de personas en esta noche en este lugar esta noche de victoria para usted no se vaya sin Cristo por nada alabado sea Dios que pronto será tarde gloria sea Dios ¿cuánto van a comer del árbol de la vida? ¿cuánto van a adelantar a la madre y decir yo voy a comer de esa maravilla yo voy a comer de ese fruto maravilloso no hay quien me robe esa comidita en ese día que viene aleluya mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor Jesús ahora no importa lo que el hombre haga y las desobediencias que haga y las maldades que haga Dios siempre está velando y siempre está alerta y siempre está viendo todo hay quien se le puede esconder y cuando comenzaron a construir la ciudad y la torre en los días de Babel y la torre se iba levantando dice Génesis capítulo 11 verso 5 que descendió el Señor a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres alabro que él vive pues en los días de Sodoma en los días de Sodoma se depravó y se corrompió la tierra y había miles de homosexuales en Sodoma el Señor descendió en persona a ver la verdad del asunto alabro que él vive así que de vez en cuando el Señor se da un paseíto para acá abajo a ver qué es lo que pasa allá entre ese pueblo que está ahí y cuando descendió miró y vio lo que estaban construyendo bueno y qué pensará el Señor ahora cuando vea los hombres cuando vea ha visto a los hombres caminando por encima de la luna y la nave espacial ahí alunizada ¿sabe cómo se llamaba la nave? en la que los americanos se remontaron y llegaron a la luna por primera vez se llamaba Apolo 11 y Apolo es el nombre de un dios falso de la mitología griega mire el nombre que tenía la nave de los americanos el nombre de un dios falso que se remontó y llegó hasta la luna en una nave con el nombre de un dios falso y de espaldas a Dios desobedeciendo la orden de no te remontes cual águila no pongas tu nido acá o te arrojo se remontaron como quiera alabados sea el nombre de dios hicieron una conquista increíble un logro científico extraordinario y oigan esto eso estaba profetizado y el profeta Daniel capítulo 12 verso 4 específicamente dice que un ángel visita a Daniel le dio una profecía sobrenatural para este último tiempo y le dijo Daniel guarda estas palabras sella el libro porque son para el tiempo del fin oiga para cuando era sonríase el Señor le ama dijo porque los hombres se moverán y el conocimiento será aumentado que sí que la ciencia iba a ser aumentada en forma sobrenatural en el tiempo del fin y como consecuencia del crecimiento científico increíble los hombres se moverían como jamás se había imaginado que se pudieran mover quiere decir que ante el conocimiento científico aumentado en forma increíble se produjo una nave espacial con el nombre de un dios falso Apolo y se remontó y llegó hasta la luna y el unizó y el profeta oyó la voz del ángel eso es para el tiempo del fin guarda todas esas palabras que no son para ti sella el librito que no es para ti Daniel es para aquel grupo que se va a reunir en el templo del hermano Torres Ortega en Semana Santa del 90 alaba lo que él vive mi alma te alaba Jesús ¡ay pobre Jesucristo! eran palabras para Daniel eran palabras para nosotros advertencia de que estamos bien en los últimos días en el tiempo del fin es un grito de alerta el que traemos en este tiempo a toda la humanidad en todos los lugares y países que Dios nos envía el fin se acerca Cristo viene arrepiéntete conviértete avanza corre a él y escapa que pronto será tarde pronto la puerta se cerrará millares perecerán millares caerán bajo los juicios que están anunciados en cuanto se remontaron y pusieron los pies en la luna estaban las palabras del profeta Díaz de ahí yo te arrojaré los juicios más grandes que jamás se han visto vienen Cristo dijo si no ha corto esos días ninguna carne será salva ¿cuántos de los que están aquí están seguros de salvación? hasta delante le van a decir yo estoy seguro de salvación yo hermano esto es lo único importante lo demás son cuestiones temporales esto es lo único importante lo único decisivo hay que estar seguro de lo decisivo hay gente que están meditando años para ver que van a estudiar que carrera yo tengo que estar seguro de lo que voy a estudiar yo no puedo fallar si después a meditar de carrera me encuentro que que estaba equivocado perdí el dinero perdí todo eso es temporal tiene su importancia pero todo eso es temporal y están ahí desesperados y cuidadosamente cavilando para no fallar pero y en esto que es lo eterno y en esto que si lo pierde lo perdió todo Jesús dijo ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero? mas perdí su alma lo perdió todo porque todo el que está aquí en esta noche usted tiene un alma dentro de ese cuerpo que es eterna eterna para salvación o eterna para condenación eso es el soplo del altísimo ¿saben que lo destruya? quiere decir que usted tiene que hacer esto primero y lo demás viene por añadiduras pero la gente dice no, yo quiero las añadiduras primero y después eso si lo consigo bien y si no me vuelen fiel a la de lo que se llama esa es la filosofía de la mayor parte de la humanidad y millones y millones son ateos que no creen en nada y aún gente que son catedráticos de universidades como la Universidad de Puerto Rico son ateos y le quieren infiltrar ese satanismo a la juventud que va a sus manos a recibir enseñanza la juventud de nuestras iglesias juventud cristiana convertida que va a la universidad ore y busque a Dios como nunca antes ponga a Dios primero en su estudio y cuando se metan con esos profesores satánicos ateos y le vengan con un cuento de eso parece firme y diga yo soy de Cristo profesor yo estoy lavado con sangre usted necesita ese Cristo o se va al infierno con todo y letra alabro que el Señor le ama bendito sea el Señor Jesús hay poder en Jesucristo el conocimiento científico increíble de esta época nos muestra que estamos a punto de terminar que es el tiempo del fin pero han usado el conocimiento científico para ponerse de espaldas a Dios a conquistar la luna cuando tenían que haberlo usado para investigaciones para conquistar las enfermedades incurables que hay docenas de enfermedades incurables mitigar el hambre de la tierra y ayudar a que el Evangelio la buena nueva de salvación corra corra por toda la tierra porque la palabra fue lanzada para correr por toda la tierra en victoria bendito sea nombre de Dios pero eso no les importa y el diablo contento de que sean tan amigos de él y todas las grandes autoridades del mundo y los grandes gobernantes de la tierra como ciegos votando el dinero en vanidades ciegos guiando a ciegos jesús dijo cuando un ciego guía al otro ciego los dos caen en un hoyo pero sabiendo nosotros en el mundo que vivimos tenemos que buscarnos un líder que no sea ciego alávelo que él vive ¿cuántos tienen un líder que no es ciego? yo tengo un líder que no es ciego está aquí ahora mismo alávelo que él vive ese no es ningún político ese es Cristo Jesús el Hijo de Dios Rey de Reyes Señor de Señores un líder Rey de Reyes alamado sea Dios gobernará todas las naciones con cetro de hierro en el día que viene pero con justicia y abundancia glórias sea Dios agárrese a ese líder si no fracasa deja llevar por los líderes ciegos aquí abajo usted se volverá ciego también por lo tanto reciba a Cristo camine con Cristo ande con él ámele más a él que su propia vida obedezcale a él en la obediencia al Señor está la victoria ahí está la clave de la victoria obediencia no hay nadie más inteligente que el que obedece al Señor sea bendito el Señor Jesucristo ahora la Biblia nos muestra que no iba a fallar los hombres en alcanzar el logro de llegar a las cumbres de los cielos y yo nunca olvido cuando el Apolo 11 comenzó a remontarse en 69 ha pasado unos cuantos años ha llovido un poco de allá para acá que el periódico El Mundo de Puerto Rico que salía entonces de un tamaño gigante publicaba todos los días en la primera página una fotografía muy grande donde se veía la superficie lunar y se veía un águila enorme con las patas a punto de tocar la superficie de la luna todos los días salía eso y entonces noticia abajo de por dónde por qué lugar estaba localizada la nave que iba subiendo yo recuerdo que cada vez que yo veía esa foto sentía el espíritu que me cubría de arriba abajo y había comentarios de todos los tipos decían no llegan hay que llegar a la luna eso los hace pedazos probablemente en uno o dos días más algún cuerpo celestial allá arriba y todo el mundo decía su conjetura pero yo recuerdo cuando el Señor le mostró mientras yo sentía la presencia de Dios viendo esa fotografía que leyera Génesis capítulo 11 en el verso 6 y verso 7 y yo leí donde está ese pasaje que dice y el Señor descendió a ver la torre y la ciudad que estaban construyendo los hijos de los hombres y cuando vio la torre y la ciudad dijo son uno estaban muy unidos no se une la gente mire las fuerzas terribles son uno hablan un solo lenguaje y ya nadie podrá impedir que lleven a cabo la obra que se han trazado en sus mentes y que se hayan trazado conquistar las cumbres de los cielos llegar a las cumbres de los cielos a nada lo que él vive quiere decir que llegaría un momento cuando sería llegaría un momento en que ellos culminarían ese propósito y alcanzarían las cumbres de los cielos y mientras yo leía el periódico y miraba eso sentía el espíritu cuando me mostraba ahora es el momento van a llegar y yo recuerdo cuando Dios me dijo predica lo que van a llegar antes que lleguen para que la gente crea y sepa que los juicios más grandes que jamás se han visto vendrán después de ese logro científico y me recordaba las palabras del profeta se remontarán con águila pondrán su nido entre las estrellas pero de ahí yo los arrojé se ha glorificado el nombre de Dios ahora oiga esto con cuidado conquistaron la luna logro científico terrible señal de los últimos días señal de juicio que viene sobre toda la humanidad señal de ira que viene por la desobediencia millares aquí abajo perecerán millares caerán bajo los juicios pero también señal señal inequívoca de que un grupo de hombres y mujeres que está de cara a Jesucristo alabándose a Dios pronto escaparán de esta tierra volarán hacia arriba volarán hacia lo alto pasarán por el lado de la luna mire y estaba empezando subiendo miraremos la luna y dijimos ahí llegaron los astronautas pero nosotros no somos astronautas del mundo somos astronautas de Cristo Jesús el Hijo de Dios no somos lunáticos somos ciudadanos del reino de los cielos gloria sea a Dios muy samaya sola bendito sea el Señor Jesucristo ¿cuántos van para allá arriba? ¿cuántos van para allá arriba? yo soy de los astronautas de Jesús yo soy de esos astronautas sonríase que el Señor le ama que somos astronautas del jefe más grande que jamás ha existido y pronto veremos las glorias del reino celestial se ha bendito el nombre de Dios ahora la promesa para nosotros es clara el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias que al vencedor dice que no es cualquiera que diga es evangélico no es cualquiera que diga soy pentecostal al vencedor somos más que vencedores por la fe en aquel santo que tanto nos amó ¿cuántos tienen ese santo? ese es un santo de palo que se carga al hombro alábele que el Señor le ama es el que dijo ser santo porque yo soy santo pero no es un santo muerto es un santo vivo alábele que el Señor le ama es el único que el único de los santos que ya resucitó entre los muertos es ese nadie más ha resucitado lo demás dice la Biblia que resucitarán en el día de su venida sea bendito el Señor Jesús pero ahora nadie nadie todo el que se murió salvo estoy hablando de los salvos yo no perdí ni menciono eso los que murieron salvos están todos en el paraíso ahora arriba vestidos de blanco pero en espíritu en espíritu el cuerpo se pudrió del sepulcro cuando suene esa trompeta y Jesús comienza a descender ellos resucitarán recibirán cuerpo de nuevo y entonces viene ese glorioso cumplimiento y le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios sea bendito el Señor Jesucristo quiere decir que la ruta nuestra ahora es hacia arriba la ruta nuestra ahora es para allá la ruta nuestra ahora es para el tercer cielo la ruta nuestra ahora es a comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios gloria sea su nombre pero eso no es lo único que nos van a dar allá arriba hay mucho más dice les daré a comer del maná oculto sonríase que el Señor le ama y se sentarán en la mesa de Dios y comerán y beberán y Él se ceñirá y se pondrá a servirnos eso sí es verdad que a lo mejor usted y yo decimos ay yo no soy digno de eso no somos dignos pero Él lo va a hacer alabro que Él vive usted no será digno yo tampoco pero lo va a hacer y fíjense que nombra tres promesas de comida que le gusta comer afirmese en Cristo sonríase el Señor le ama si le gusta comer comeremos del árbol de la vida comeremos del maná oculto y comeremos y beberemos que cosas eso se sabremos cuando lleguemos allá en la mesa del Señor sentado en la mesa y Él sirviéndonos lo que aquí abajo le servimos a Él ahora viene un día en que Él nos va a servir a nosotros en el reino de los cielos alabro que Él vive gloria sea su nombre bendito sea Dios la iglesia dice algo más dice nos darán un nombre nuevo alabro que Él vive sí que que nos puso papá y mamá hasta eso será quitado que sí que cuando llegue ese día glorioso que entremos allá arriba seremos totalmente de Dios totalmente de Dios hasta el nombre hasta el nombre del terreno se la ha quitado bueno es que Dios tiene que hacer eso si hay algunos padres aquí abajo hasta evangélicos que han buscado la astrología poner los nombres a los nenes a ver cuál es el signo que le toca a este y reprenda al diablo el evangélico no sabe ni que eso ni que eso es el diablo la Biblia condena a los que buscan leer hacer sortilegio a base de los astros que no toque eso por eso que usted ve tanto evangélico nervioso esta es la época decisiva hay que hacer algo para Dios porque es el tiempo ahora o nunca gente que está haciendo algo ganando alma buscando a Dios orando como nunca antes firmes en la palabra firmes en sus iglesias disciplinados en sus iglesias cuídese hermano no se salga de lo oculto antes de terminarse y deje plantado al pastor suyo ahí y a Jesucristo que está ahí también en el púlpito esto es un ejército hermano esta es la religión del mundo esto es un ejército el ejército de Jesucristo el apóstol Pablo lo dijo que en esta milicia en este ejército nuestras armas no son carnales sino poderosas para derivar la fortaleza de satanás estamos en guerra no contra carne y sangre sino contra potestades satánicas que van a tratar de destruirlo usted y a mí es lo poco que falta pero como usted está en guerra usted está bien armado armado con toda la armadura de Dios agarrado de Cristo como nunca antes consagrado como nunca antes lleno del Espíritu Santo que eche humo hasta por las orejitas al amado sea Dios agárrese de Dios como nunca antes echele mano a Jesús firme firme consagrado a Él disciplinado disciplinado con hambre y sed de Dios no esté anhelando que el culto se acabe esté anhelando que caiga un aguacero del Espíritu Santo y usted ve gente de las iglesias velando el cielo ay esa es la 10 el pacto no se callará ya que pasará usted lo que tiene que estar es no permita que se acabe el culto todavía no ha caído un aguacero todavía no ha caído lluvia del Espíritu todavía hasta que no caiga lluvia que nos acabe esto tú no derrames algo grande que nos llene que nos sature que nos dé un refrigerio espiritual que nos dé unción fresca del poder que no se acabe es la época hermano esta es la época final decisiva estamos en los últimos días agárrense que pronto será tarde pronto será tarde bendito sea el nombre de Dios y oiga esto y termina predicamos una campaña en la plaza de Toros de Caracas en Venezuela y mientras yo estaba predicando se formó un tumulto en una de las gradas que estaban atestadas de gente y yo vi que corrió gente para un lado y gente para el otro cuando yo me iba a ver lo que pasaba había un hombre con el destornillador más grande que yo he visto en mi vida aquello era un aparato así de grande y tirándola a todo el mundo a matar corría cualquiera alabro que si no les ama y gente gritando histéricos y de repente aparecieron dos guardias de seguridad que estaban en la plaza de Toros que yo ni sabía que existían un varón y una mujer las mujeres están metidas en todo hoy en día sonríense la dama que si no les ama y agarraron al hombre en una forma tan hábil que yo me quedé atónito y lo esposaron y le quitaron el destornillador y comenzaron a sacarlo para afuera y cuando el hombre y cuando el hombre pasó y cuando el hombre pasó frente a la plataforma por el ruedo de la plaza para sacarlo por la puerta hacia afuera yo pude ver la cara de ese hombre aquella cara de profunda tristeza aquella cara de derrota de tragedia yo sentí un dolor tan grande en mi corazón y dije señor tú diste tu vida por ese hombre tú pagas qué precio de muerte de dolor de sangre vas a permitir ahora que se lo lleve el diablo imposible que tú permitas eso y le dije a los guardias cuando iban pasando ya más allá de la plataforma ustedes son la autoridad nosotros los respetamos sabemos que están haciendo su deber pero yo le quiero pedir algo ¿por qué no me traigues hombre aquí para correr por él antes de que se vaya? y ellos lo trajeron al hombre hicieron así y le quitaron las esposas y lo soltaron y salió el hombre que apareció una vara cogiendo para la plataforma gente que dijo listo acabó con el hermano Gigi ahora subió a a salto en la escalera y cuando llegó al medio de la plataforma cayó de rodillas en la plataforma hizo así y levantó los ojos y las lágrimas le salían como río por los ojos mi alma te alaba Jesús bendito sea tu nombre Jesús mire yo me tiré rodillas y comenzó a gritar con él también y clamando por ese hombre Señor perdón al Señor le hablo en tu sangre Señor reprendo todo poder del diablo que oprime esta vida y ahí clamando con él y clamando con él y de pronto el hombre se me quedó mirando y me dijo déjeme pedirle perdón a ese pueblo por lo que yo he hecho y le dio el micrófono se puso en pie y le dijo a la gente perdónenme yo no sabía lo que hacía sentí una pesadez en el cerebro tan grande y algo que me impulsaba a matar y eso hacía pero ahora se me fue la pesadez me siento tan bien estoy libre no siento deseos de matar siento deseos de que me perdonen por lo que yo he hecho y las lágrimas las salían por sus ojos y desde hermanos todos de pie a morar por él oramos todos por él y él tenía la camisa y eso se mueve el Espíritu Santo a darle a usted la fe para que usted se arrepienta en esta noche y se salve hay que arrepentirse amigo amado el tiempo se acaba pronto será tarde estamos en los últimos días la puerta está a punto de cerrarse pero en esta noche te llama Jesucristo el Hijo de Dios y te dice en esta noche ven ¿alguno tiene sed? venga a mí y beba gloria sea Dios amigo ese es el único que puede salvarte y librarte y es la noche de tu victoria y Jesús te dice porque yo soy la puerta quien por mí entreguere será salvo vamos a cerrar nuestros ojos inclinamos nuestras cabezas y cada hermano y cada querido amigo mire al Señor ponga su mente en Jesucristo padre he predicado tu palabra he predicado creyendo que tu palabra es verdad y nunca torna atrás vacía he entendido que tú eres Dios de misericordia de amor de compasión que tú nunca vas a permitir que un corazón contrito y humillado sea rechazado yo clamo a ti en esta noche padre derrama aquí padre el poder del Espíritu Santo Espíritu de Dios desciende entre en cada vida en cada corazón Espíritu Santo en esta noche gloriosa satura esto de tu presencia derrite los corazones endurecidos por el pecado arrepiente todo el que lo es salvo no permita que nadie ni una sola vida que está ahí perdida salga sin Jesucristo a este lugar salga para tu gloria y yo me concerto en esto padre con tus siervos que están aquí en la plataforma y tus siervas aquí junto a mi persona clamo a ti padre concertándome con tus hijos clamo a ti pidiéndote que salve esto el que está ahí perdido que nadie padre pero ni una sola vida que está aquí colmando este templo en esta noche se vaya a ir de aquí sin salvación nosotros nos concertamos en esto padre y tú nos prometiste que si dos o más se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieran la recibirán de nuestro padre celestial y eso es palabra tuya yo creo eso porque es palabra tuya y estoy seguro que no se va nadie de aquí perdido porque hemos creído en tu palabra hemos creído y nos hemos consultado en esto y padre reprendo todo espíritu del diablo que liga vidas que han oído la palabra rompo el yugo satánico que oprime las almas en el nombre de Jesús proclamo liberación para los perdidos por tu palabra padre pido y creo estoy bien seguro que lo hemos recibido amén bendecidos a Dios cuantos le alaban con libertad cuantos le alaban a Dios tú te casaste de nuevo últimamente si le pedí al señor ya que me quedé con dos niños solo pequeños una sierva que le sirviera en espíritu en verdad y así mismo fue me dio una joven que le sirve a Dios me casé con ella me hice las pruebas y salí no reactivo ella y tú los dos los dos que bueno que esta gloria a Dios quiere decir hermano que la ciencia no ha podido sanar un caso pero Jesucristo está sanando el SIDA por todas partes y a él damos la gloria por su misericordia gloria a Jesús cuanto levanta las madres gloria a Dios se ha hecho esa bendición tan grande con este muchacho que luce saludable a la octava potencia pues los que están aquí con SIDA creen que usted también lo recibe en esta noche y una asociación de personas que cree recibe estamos seguros que Dios está aquí para sanar solo cree aguanta 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 dado todavía por los enfermos pero que te sucedió a ti bueno este durante el mensaje salí a un momento a la cafetería tomando un refresco y regresé y me hinqué y me senté y durante el mensaje siento como un metal en la boca y siento como un sabor amargo de momento voy al baño me levanto y voy al baño y como en el baño no había espejo le pedí a una hermana que ande conmigo hermana le hice señas que fuera afuera y cuando le digo que es lo que yo tengo aquí porque sentía como algo que me rellenó bendito Dios y cuando ella me dice que tengo dos muelas platificadas aleluya abren la boca pero hermano tiene una ahí en ese lado ahí que llena toda la muela ahí con un material acá vuelvenlo ahora va a tener que tener paciencia porque todo el mundo va a querer ver y va a tener que estar abriendo la boca acá rato la otra donde está aquí la luz aquí no le da de frente aquí la luz no le da tendría que ser si aquella tiene y aquí está la otra este es como un círculo gloria a Dios y este es la endilla el peatro nos gozamos dice que ni había morado por los enfermos él estaba aquí se fue a tomar un refresquito hasta los refresquitos aquí están ungidos sonríase que el Señor le ama la gloria de Dios que está en el índice 214 almas se está en el Cristo danos tantos en gloria a Dios a él bendecimos vamos a orar cuando comencé a orar cada hermano comienza a hablar victoria nosotros orando y usted me sanaste levántate en el nombre de Jesús levántate en el nombre de Jesús levanta las manos déjale gracias a Dios tenlo sano fuego Jesús fluye en él Espíritu Santo fuego 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 fluye en él fuego fuego quema ese virus quema crea todo nuevo crea todo nuevo parte fuerzas nuevas sigue fuerzas nuevas sigue fuerzas nuevas sigue fuerzas nuevas sigue sangre nueva creaste todo nuevo la gloria para ti señor como te sientes camina para allá gracias jesús gracias jesús gracias jesús gracias jesús gracias gracias jesús hay pobre jesucristo benditos a Dios firma los pies camina abre los ojos abre los ojos bien abiertos camina con los ojos bien abiertos gracias padre por tu palabra gracias padre muestra tu gloria a este muchacho muestra tu gloria en el padre gracias señor entiroso es el diablo tu palabra es verdad está sano por tu palabra entiroso es el diablo tu palabra es verdad por su llaga fuiste y sanado por esa palabra está sano lo creemos te damos gracia te damos gracia duerme tu palabra ha sido hecha gracias te damos en tus manos está ese muchacho parte fuerzas nuevas parte fuerzas nuevas recibe espíritu santo y juega nombre jesucristo glorifícate en el padre que tu nombre se ha glorificado este muchacho gracias jesús benditos a dios antes no me voy a llevar para no te podías parar no cual no me lo algo porque yo hago poco crees que vas a quedar bien y vas probando a caminar con confianza gloria a dios tu eres el esposo del hermanito si camina hacia ella dale gracias a dios dile gracias que me sanaste dile gracias que me sanaste habla victoria por tu boca y con diso la palabra alabemos levantamos las manos del cielo hermano le damos gracias a dios gracias a dios que te gracias a dios a dios yo le dico que te salve la palabra Gracias por ver el video.